¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Bonigot y por fin lo tenemos. ¡Sí señor! Black Ops 3, la beta de Black Ops 3, tenía un montón de ganas de jugarla, o sea, tenía muchísimas ganas de que saliese. Bueno, anoche a la 1 de la mañana salió y me tuve que quedar esperando a que se descargase para poder jugar, porque la verdad es que el juego pinta muy bien. He estado jugando unas cuantas partidas, ya os digo que en esta partida la vais a ver, voy a pillar seguramente porque no tengo silenciador ni tengo nada. O sea, voy a pillar más de inicio básicamente, para que veáis cuál es la calidad del juego. Y la verdad es que vais a flipar porque el juego es guapísimo, ya solo el menú te deja increíblemente flipado, porque el pavo ahí... Este es uno de los mejores personajes para mí, el pavo se ve súper definido, mola un montón el menú, es muy parecido a Balswarfar, pero la verdad es que está muy bien. Bueno, la clase que me he hecho ha sido la ARK7, que para mí es una de las mejores armas de aquí, para mí. El subfusil lo he probado en casa de un amigo y no sé, se va mucho el subfusil, o sea, demasiado, tiene demasiado retroceso para mi gusto. Bueno, tampoco he probado otro subfusil, pero bueno, somos nivel 4, he estado jugando un ratillo. Vamos a buscar un duelo por equipos para que veáis cómo se mueve el juego, la verdad es que es increíble, me encanta. Lo poco que he jugado me ha dejado maravillado como el cacao, cacao maravillado. Y ya veréis cómo el juego se ve espectacular, se ve muy bien. 27 segundos. La verdad es que los mapas que hay, uff, voy a poner hunted, porque este es el que tiene un montón de esquinas. Vamos a empezar a mutear a la gente porque... a ver, ¿cómo se mutea? Mute player, vale. Mute player, perfecto. Vale, pues vamos a empezar esta partidita en hunted, por lo que se ve. La verdad es que son mapas que son súper detallados, para mi gusto, están bastante bien hechos. Hay mucho campero también, también hay que decirlo, porque la gente que no se conoce el mapa, pues campea bastante. Pero bueno, vamos a intentarlo. La verdad es que nos ha tocado en un equipo bastante noob. Tres que son nivel uno, uno siete, yo que soy cuatro, y en el otro equipo doce, diez, once, siete. O sea, posiblemente pillemos y más a más, y más aún, si no llevo silenciador en el arma. Con lo cual, posiblemente pille, pero lo que quiero es que veáis el juego, cómo se mueve. No tiene nada que ver con Abban Warfare, porque Abban Warfare, ya sabéis que simplemente saltando, pues... Te salvas de muchos de los disparos, pero aquí pues vuelve la esencia, vuelve Call of Duty en toda su esencia. Vamos a ver qué tal. Vale, quedó segundo. Vamos para allá. Lo que me ha flipado mucho también de este juego, es los movimientos. O sea, los movimientos. El sonido, o sea, cuando te metes en el agua, cuando vuelves a salir, cuando pisas, es como de bota mojada. Sonido de bota mojada, y eso mola muchísimo. Vale, primera doble pit, y continuamos. Vale, los mapas me los empiezo a conocer un poquito. Y eso pues da un poco de ventaja, porque si no te conocen el mapa, estás jodido. Vale. Vale, tercera kill. Perfecto, vamos a quedarnos por aquí, porque... Vale, he pillado, he pillado, chicos, he pillado. Pero bueno, continuamos. Llevamos tres kills, que no está nada mal. Vale, drop. Perfecto. Me están invitando mis amigos, porque están jugando casi todos, por no decir todos. Gente que dejó el Call of Duty está empezando a jugar otra vez. Eso es buena señal también. Raju, que no le gusta mucho esto de los saltos, pues está volviendo a empezar a jugar. Tengo un tío detrás, ya lo sé, pero se lo han cargado mis compañeros, por lo cual no hace falta ni que me jiquen. Y bueno, Raju está empezando a jugar también otra vez al juego. Que la verdad, eso pinta bien, porque para los jugadores que dejaron con el Up and Warfare el Call of Duty, porque no les gustaba esto de los saltos, pues me están diciendo de que el juego les mola. Es que en realidad, los saltos ya no cuentan tanto en este juego, para mi gusto. El parkour está guapísimo, el juego está súper balanceado, a mí me gusta un montón. Vale, lo malo es eso, que no llevo silenciador y vamos a pilar. Buah, es que se escucha un montón. Ese tío si llevase silenciador me lo hago también, porque sin silenciador no me escucha y no sabía ni por dónde cogerme. Ay, que te has quedado sin balas, amigo mío. Vale, venga, continuamos. Buah, es que hago un ruidazo. Vale, shit. Ya veis lo de los saltos, cómo mola. Cómo mola, cómo mola. Vale. Mirad. Oh, quería saltarle, quería saltarle. Eso ha sido muy chulo saltarle, eh. Vamos a intentar hacerle a la épica, vamos. Pues no. Me pensaba que le daría y no. Eso es como un salto con impulso que hace daño. Vale. Y que hace daño al caer. Vale, perfecto. Vamos a continuar avanzando. Buah. En la tele de mi amigo lo veía mejor, no sé por qué. Supongo que será por el monitor. Que, bueno, tiene unos añillos ya el monitor. Y con lo cual, a lo mejor no se ve del todo bien. Buah, que he pillado, he pillado. Vale. Venga. Esto de los, de los, de las habilidades de especialista, está muy bien. Porque es como un ulti. Tiene un delay, con lo cual tarda un ratillo en tenerla. Y eso está bien, ¿no? Es una chetada. Muchos me han dicho, oh, es que eso de los ultis es bastante cheto. Para mi gusto, no. Básicamente, porque lo puedes usar solo cuando lo tienes cargado. Uno, dos, tres. Vale. Es que aquí olemos mucho. Olemos muchísimo. Vienen por aquí del caso. Vale, perfecto. Perfecto, perfecto. Venga, continuamos. Vamos hacia arriba. Están por aquí. Vamos a intentar a ver si le podemos dar un rodeo. Y esto de las ultis, pues sí. Serían achetadas si te dejaran usarlos siempre. Pero no es el caso. Con lo cual, o matas, que es como se carga más rápido. O no lo usas tan rápidamente como te gustaría. Vamos a ir por aquí arriba. Vale. Empezaba a ver en el otro lado, pero no. También, a ver. Los refundes es básicamente porque es una beta. O sea, es normal que los refundes no estén mejorados, no estén utilizados. Porque aún el juego no está en su plenitud. Viene uno por aquí. Venga, asoma. Bueno, vienen dos o tres. A ver si pasan. Primeros. Y al segundo no lo voy a cargar con las dobles. ¡Y doble baja! ¡Uh, uh, uh! ¡Oh, me ha matado con la pipa, tío! Y tengo el misil. Venga, vamos. Esto con un misil Predator. ¿Podemos dejar una ráfaga? Que me voy a hacer una doble, parece. No. ¡Toma, pues sí! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! Y o a ver. Tío, ¿en serio? ¿En serio? Vale, no está saliendo una mala partida. No está saliendo una mala partida. Y eso, os prometo que es de las primeras partidas que juego, ¿eh? Soy nivel 4, porque ya lo podéis ver que soy nivel 4. Pero vuelve Call of Duty en su esencia y aquí, pues, soy muchísimo mejor que en otros Call of Duty, como por ejemplo, Advanced Warfare, que no tiene nada que ver con los Call of Duty. Yo creo que el S-Hammer se ha flipado un montón haciéndolo de los saltos, para mi gusto. Porque hay gente que te mata no porque sea bueno colocándose, sino porque es bueno esquivando balas, saltando. En cambio, si eres bueno disparando, tienes la de ganar, pero completamente. Vale, hay tíos aquí en el otro lado. Vamos a ver si podemos engancharlos. Vale, vienen todos por aquí, ¿eh? Vale, uno. ¡Oh, me he quedado a nada! Venga, vamos, metamos a punto de ganar 69 puntos. A ver si podemos hacer la foto, como dicen mis amigos. Lo que más me ha impresionado es que todos mis colegas, aunque no estén familiarizados ya con Call of Duty, porque lo hayan dejado, porque no les gusta el sistema. Vuelven a jugar, eso es lo que más me ha molado, que se me trapa la lengua y todo del hype que llevo. ¡Perfecto! A ver si podemos hacer la baja definitiva. ¡Oh, no hemos podido! Y bueno chicos, este sería el Call of Duty Black Ops 3, la verdad es que está increíble, es una pasada de juego. A mí me ha encantado, personalmente, mucho mejor que Advanced Warfare. La verdad es que me ha molado muchísimo. El juego es súper dinámico, está muy balanceado, tanto las armas como los saltos no son para escapar, o sea, los saltos son para moverte por el mapa, lo han incluido muy bien en este juego. A mi gusto, es increíble. Segundo, no está nada mal. Mira chicos, este es el Black Ops 3, tal de esperado, que teníamos un montón de ganas de que saliese. 26-10, no está nada mal para ser una de las primeras partidas que juego, eran 3 contra 2 porque se han ido yendo. Esto no sé si lo van a arreglar de la beta del juego normal, porque cuando se van de la partida, no vuelve a entrar gente, con lo cual si se van, te quedas vendidísimo. Es como las rankings de la Plante de Warfare. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo, que os lo hayáis pasado genial, ya he subido a level 5, le he pegado una trolleada a mis colegas porque le he dicho que era level 14. Pero bueno, aún no tengo el silenciador en el arma, creo. Ah, pues sí, mira. ¿Esto es silenciador? Vale, perfecto, sí que tengo el silenciador. Muy bien, pues este ha sido el gameplay, este es el juego tan esperado, que es Call of Duty Black Ops 3. Me ha encantado, la verdad. Voy a viciarlo increíblemente al máximo estos días. De todas formas, el saldo trabajo 24 horas, con lo cual no podré rescatarlo mucho el sábado, pero estos días lo voy a jugar bastante, a ver si puedo sacar bastantes partidas, que vosotros la veáis. Mirad, mapas muy dinámicos en cuanto a personajes, se mueve súper bien el personaje, muy fluido. Los saltos no están para huir, los saltos están para moverte por el mapa, no puedes subir de un salto porque básicamente te mato, no tiene impulso. Las armas están bastante balanceadas para mi gusto, la mejor es la ARK7, para mi gusto también. El subfusil para mi tiene demasiado retroceso, no lo he visto otro, solo he visto el pequeñito, el fusil que te dan al principio, que es este, el Kuda. Y nada chavales, este es el vídeo, espero que os haya gustado, que lo hayáis pasado genial, yo me lo he pasado increíble. Y nada chavales, like y favoritos a ver en un montón y nos vemos en el próximo gameplay. ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!